Mirando tus fotografías Te siento tan cerca de mi Te veo de noche y de día Y tu encanto no tiene fin Perdido en el ciberespacio Con tus fotos yo me topé Había forma de hacer el contacto Por supuesto que me apunté Qué ojos, qué boca, qué pelo Qué cosas tan lindas te ha dado el Señor Qué cuerpo tan bello Qué piel tan hermosa De la vista nace el amor Yo lo he comprobado Mirando tus fotos Por ti yo estoy loco Mi amor de internet No existe distancia Nunca entre nosotros Si estamos en línea Y no falla la red Con un simple ritmo Podemos tener Estamos tan cerca Viviendo tan lejos De ti yo estoy preso Mi amor de internet De ciberestaño Me siento incompleto Si un momento dejo de ver mi PC Pues gracias a ella Fue que te encontré Qué ojos, qué boca, qué pelo Qué cosas tan lindas te ha dado el Señor Qué cuerpo tan bello Qué cuerpo tan bello Qué piel tan hermosa De la vista nace el amor Yo lo he comprobado Mirando tus fotos De ti yo estoy preso Mi amor de internet No existe distancia Nunca entre nosotros Estamos en línea Estamos en línea Y no falla la red Con un simple ritmo Podemos tener Estamos tan cerca Viviendo tan lejos De ti yo estoy preso Mi amor de internet De ciberestaño Me siento incompleto Si un momento dejo de ver mi PC Pues gracias a ella ¿Por qué te encontré?